Los 4 mejores rasuradoras para mujeres, descubre la que más se adapte a tus necesidades. He estado usando la Brown Face Rasuradora Facial Depiladora para Mujer con Luz Smart Click incorporada durante un par de semanas y estoy muy contenta con los resultados. Es fácil de usar y la Luz Smart Click te ayuda a identificar los pelos más finos para una depilación más precisa. La depiladora es suave en la piel y no irrita. La cabeza es flexible y se adapta a la forma de mi cara para una depilación más cómoda. Estoy muy satisfecha con la Brown Face Rasuradora Facial Depiladora para Mujer con Luz Smart Click incorporada y la recomiendo ampliamente. Recientemente compré la recortadora para línea del Bikini Philips BRT383-15 Bikini Genie y estoy muy contento con mi compra. Es un producto de excelente calidad y me ha ayudado a conseguir los resultados deseados. La recortadora es muy fácil de usar y se siente cómoda en la mano. El cabezal es suave y se mueve con facilidad para recortar el vello en áreas difíciles de alcanzar. El diseño ergonómico con un mango antideslizante me permite tener un mejor control y precisión durante el recorte. Estoy muy satisfecho con la recortadora Philips BRT383-15 Bikini Genie y la recomiendo a cualquiera que quiera conseguir un acabado profesional en casa. He estado usando la Wilkinson Sword Intuition Complete Bikini recortadora y maquinilla de afeitar todo en uno durante las últimas semanas y estoy muy contenta con los resultados. El cabezal de 5 hojas cubiertas de Hell Skin Protection es perfecto para depilar la zona del bikini. El diseño ergonómico y la empuñadura antideslizante me permiten tener un control óptimo de la maquinilla y me ofrecen una mayor seguridad. El material de las hojas es de muy buena calidad y me ha permitido un afeitado suave y sin irritación. Estoy muy satisfecha con mi compra y la recomiendo sin dudarlo. He estado usando la Philips 130 Reales Brasileños A00 durante un par de semanas y estoy muy contenta con los resultados. Esta afeitadora es perfecta para mujeres con poco tiempo, ya que se puede usar tanto en seco como en húmedo. El mango ergonómico hace que sea muy cómoda de usar. La cuchilla es muy suave y se desliza fácilmente sobre mi piel, sin dejar ningún tipo de irritación. El diseño es moderno y elegante, y el color blanco y azul claro es muy bonito. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría esta afeitadora a cualquier persona que busque una buena calidad a un precio asequible. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.